No, no, ¿para qué? ¿Qué pasa, Marcelo? ¿La filia tragantó? Está acá el pibe, eh. Con razón salió campeón. Ojo que está en la Argentina. Él puede no bailar desgarrado. Sí, sí, sí. ¿Qué se siente con nosotros? No, si está desgarrado... No. Esperá, a ver, quiero ver una cosa. ¿Qué? A ver cómo se ve de acá. ¿Qué cosa? Desgarrado se ve. ¿Te corres un poquito? Julián. Julián, un minutito, por favor. Julián, ¿por qué estás acá con nosotros? No, bueno, está, mirá. Parate más en el medio, Vangelina. No, más sobre la ñ del sueño. Sí, claro. Ahí, ahí, en el medio, en la raya. Ahí. No, 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 no. Hay una raya del panel. En la raya del panel ahí, que baja en la R y en la ñ, el comienzo de la ñ. Perfecto, ahí, ahí, perfecto, ahí es perfecto. Ahora sí, Julián, ingresá. Es para un cuadro. Es para un cuadro. Ahí está, perfecto. Así es el cuadro. Yo tendría que ser coach. Sí. ¿Entendés? Ahí están perfectos. Señoras y señores, monté la escena para que usted la disfrute. Se viene Evangelina Anderson, Julián Andrés Carvajal. Primera pareja que va a bailar el hip hop esta noche. Música maestro. ¡Vamos! Vamos, Julián. Vamos, Evangelina. Vamos, Julián. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Buenos! ¡Vamos, Julián! ¡Arriba, Julián! ¡Arriba, Julián! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Creible! ¡Perfecto! ¡Perfecto! 8 ¡Buena! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo! Bueno, goto ¡Muy calado! ¡Mentagralizada! ¡Vámonos! ¡Eso! Dos cuartos de mentagralizada ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Hit me, baby, one more time! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Vamos!